Música Salvaguardar el patrimonio documental de la máxima casa de estudios del país y ponerlo al servicio de la comunidad en general es una de las prioridades del Archivo General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Documentos de ayer y hoy que cuentan la mayor parte del acontecer histórico dentro de la Alma Mater los encontramos aquí, en esta dependencia que es la memoria institucional de la UNAH. Una institución como la universidad crea su archivo desde su nacimiento, desde 1847. Sin embargo, institucionalmente, el archivo por acuerdo del antiguo Consejo de Administración se crea el 20 de julio de 1980. Los antecedentes del archivo se datan más o menos desde la década de los 60 cuando la expansión de la universidad visualiza la necesidad de empezar a procesar toda la documentación y es así que se empieza a trabajar en un proyecto de microfilmación de los expedientes de estudiantes. Sin embargo, este trabajo no abarcó la documentación que producía todas las unidades de la institución. Para 1973 sucede el atentado terrorista del 11 de diciembre en el cual el archivo histórico de la universidad es destruido casi en su totalidad. En este atentado se pierden los primeros 30 años de la historia de la universidad y ya las autoridades empiezan a tomar conciencia sobre la importancia de tener un archivo en donde se puedan reguardar adecuadamente los documentos y que el proceso archivístico se dé con la calidad que se necesita. Para 1987 el archivo general ya funcionaba de manera bastante expedita con los estándares archivísticos bien desarrollados y eso dio pie a que tuviera una gran cantidad de consultas que se desarrollaran capacitaciones hacia el personal de la universidad para poder visualizar la necesidad de que en todas las unidades se trabajara en el marco de la archivística y la protección documental. Sin embargo, ya para la década de los 90 el archivo pierde esta preponderancia que sí tuvo en la década de los 80 y esta pérdida de esta preponderancia significó la pérdida tanto del apoyo como la invisibilidad del archivo. Ejemplo de eso es que en toda la década de los 90 hasta el 2008 en todas las memorias institucionales no aparece ninguna información acerca del archivo o sea, eso no es de entender que el archivo estuvo invisibilizado y estuvo manejado simplemente desde el punto de vista administrativo no se trabajó en cuestiones de gestión para poder desarrollarlo no se trabajó en la parte de desarrollo de la investigación apoyo a la cultura, etc. Simplemente se manejó desde una plataforma administrativa en la cual los empleados que ya se jubilaban solicitaban información para sus trámites o algún trámite administrativo que la institución necesitara. Para el 2010 el archivo es trasladado a este actual emplazamiento que es el edificio de compra y suministro antiguamente el archivo desde su inicio en 1978, 1980 estuvo en el edificio administrativo en el segundo piso y como le digo, en el 2010 fue trasladado para acá. Hemos podido gestionar que el archivo sea visto no como una bodega de documentos sino como realmente un espacio una unidad importante dentro de la universidad por medio de la cual la cultura, la ciencia, la investigación y la docencia puedan estar presentes. Entonces hemos realizado una serie de actividades para poder gestionar el apoyo institucional y poder sensibilizar tanto a las autoridades como a la comunidad universitaria en general acerca de la importancia del archivo y la valoración que tiene este en función a la inversión que se tiene que realizar para poder trabajar en cuanto a la infraestructura equipo, personal, materiales, capacitaciones, etc. Aquí se encuentra en custodia gran parte de la documentación generada y recibida en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde su fundación hasta la actualidad entre ellas una variada colección fotográfica que resume en parte de la historia de Ciudad Universitaria Bien, vienen estudiantes a querer certificar su título como aquí está documentado todo entonces aquí hay títulos de cualquier cantidad de personas entonces ellos vienen a buscar su información también han venido personas bueno, yo hablé la vez pasada con un señor que me dijo que quería saber la historia de la universidad entonces aquí está, hay memorias está también un libro de don Ricardo Valenzuela que habla de la historia de la universidad entonces también el archivo sirve para todo ese tipo de investigaciones que la gente quiere hacer bueno, aquí tenemos una foto de lo que fue en primer lugar la Academia del Genio Emprendedor y el Buen Gusto que fue fundada por el presbítero José Trinidad Reyes en 1845 y que posteriormente en 1847 con don Juan Lindo pues pasa a ser la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que nosotros conocemos ahora entonces esta es una foto panorámica de este edificio que ahora es parte de la Galería Nacional de Arte aquí tenemos otra foto donde está el busto de don José Trinidad Reyes que este complejo de estatus fue traído por el presidente Luis Bográn en conmemoración de esos grandes próceres hondureños aquí tenemos una foto que es la Universidad Universitaria de Honduras y podemos ver pues varios edificios aquí tenemos el edificio del Auditorio Central aquí tenemos el edificio de Química y Farmacia el edificio número 1 que es donde está ubicada la carrera de Historia también valga la propaganda y el edificio número 2 que es donde está la Facultad de Derecho y así pues podemos ver que se estaba reconstruyendo o construyendo mejor dicho la universidad estos son los primeros inicios este es el Auditorio de la Universidad Central que lleva el nombre precisamente de don Juan Lindo y está en plena construcción este es el edificio de los laboratorios que todo el mundo conoce como edificio de Química y Farmacia uno de los primeros edificios también que se construyeron de la Universidad Nacional esta es una toma aérea también de la construcción que se estaba haciendo en ese tiempo creo que no tiene el año donde fueron construidos estos edificios y podemos ver pues que aquí está también el Auditorio Central el edificio de Química y Farmacia está el edificio número 1 está el edificio número 2 que es donde está la Facultad de Derecho actualmente y aquí vemos como se empezaba a construir el edificio administrativo donde está la biblioteca están las oficinas de secretaría y donde está el CRA también entonces así empezaba la universidad a tomar forma en este lado de aquí pues si nos podemos ubicar un poquito están los edificios 4A y 4B que ahora tienen otros nombres este es un licenciado dando una clase de sociología en una de las aulas me imagino que del edificio número 1 que fue de los que funcionaron primero los primeros estudiantes de la UNAD entonces la importancia de este repositorio fotográfico es que se puede ir contando por medio de las fotografías como nace la universidad y se puede hacer una comparación del antes con el ahora entonces la importancia de tener este repositorio este repositorio también alberga memorias institucionales es decir, una gran cantidad de documentos de diferentes épocas como tesis de graduación actas de consejo universitario correspondencia institucional títulos y equivalencias universitarias convenios y otros materiales producidos en los distintos órganos de la universidad muchos de estos se encuentran disponibles para todo aquel que los requiera los documentos que nosotros tenemos aquí las fechas extremas van desde 1884 hasta el 2003 ya que el archivo entra constantemente información el fondo histórico que nosotros mantenemos son expedientes de graduación de estudiantes como les digo desde 1884 no tenemos desde antes porque como anteriormente les dije se perdieron en el incendio la mayoría son de la facultad de ciencias jurídicas y sociales son más o menos unos 900 expedientes 412 tesis y de las cuales hay una información histórica super valiosa solo con el hecho de nombrar la cantidad de tesis y también nombrar el hecho de grandes personajes que aportaron tanto para la cultura como para la política y la ciencia en el país personajes como Juan Manuel Galvez Estaban Mendoza el mismo Menardo Mejía un gran historiador entre otros personajes que pasaron por las aulas de esta universidad y de las cuales nosotros tenemos sus tesis y sus expedientes de estudiantes también nosotros tenemos toda la colección de las actas de consejo universitario y claustropleno las cuales son muy importantes tanto administrativa como históricamente para la institución tienen una rica información para poder investigar para poder consultar, etc. tenemos las memorias institucionales tenemos una colección de un fondo fotográfico bastante interesante acerca de la universidad El almacenamiento permanente de datos en un sistema informático virtual es uno de los grandes sueños que hay ya que se pretende que en unos años ya esté totalmente conformado el archivo digital universitario Todo esto viene de un proyecto que se planificó para cuatro años es un proyecto que lo hizo el licenciado Roger Martínez que se llama Procesos Técnicos de Documentación de Archivos este proceso empieza el objetivo final es lograr que se convierta en una plataforma digital todo el archivo nacional así como los archivos de Guatemala Costa Rica y de España se empieza a ser una plataforma digital más que todo ya se empezó a digitalizar alguna documentación bueno, la documentación más antigua que tenemos una documentación del siglo XIX que es unos expedientes de licenciatura de expedientes de derechos más que todo el propósito es para el plan de los cuatro años que se tiene planeado es abarcar por lo menos el 60% de la documentación digitalizada y luego en los próximos años ver el apoyo de parte de la universidad para seguir digitalizando el 100% de la plataforma documental del archivo nacional documentos incluirían actas de consejo universitario expedientes de graduación de títulos se incluirían también equivalencias se incluirían convenios se incluirían memorias porque tenemos memorias históricas aquí que estamos hablando de los primeros años de fundación de la universidad hoy por hoy una estructura de 180 metros cuadrados es lo que alberga toda esta historia pero dentro de este espacio algo está bien claro no existen barreras cuando se han definido cada uno de los objetivos como ustedes pueden ver la computadora es totalmente igual a la que es igual a todas las normales no ocupamos ningún aparato extra simplemente lo que se hace en la computadora es instalarle un programa a un lector de pantalla que se llama JAWS que ese programa lo que hace es traducir a voz todo lo que está ocurriendo en la pantalla de la computadora todo lo que se va haciendo en la computadora el programa lo lee lo traduce a voz para que así nosotros podamos como usted vio hace poco pues yo puedo hacer así los inventarios así puedo leer los libros que están en Word en PDF así puedo trabajar con presentaciones de PowerPoint también pues podemos navegar en Internet y las redes sociales y toda esa cuestión ¿verdad? utilizando ese programa y bueno hemos trabajado en la digitalización de los inventarios que algunos que han hecho los compañeros pues podemos utilizar las computadoras ahora con los avances tecnológicos pues ahora se nos facilita utilizar las computadoras entonces los compañeros se encargan de elaborar los inventarios en tinta ellos revisan la documentación se encargan de especificar que es lo que hay luego me los dan a mí y otra persona se encarga de grabármelos o de dictármelos para que yo pueda pasarlos a la computadora y digitalizarlos también pues he trabajado en las intervenciones que se han hecho por ejemplo los archivos de rectoría y archivos de registro sobre todo en el conteo de documentos porque se está trabajando de una manera bastante específica se quiere saber cuánto qué es la documentación que existe cuánto de repente el número de documentos que hay entonces también pues se me ha comentado la misión de contar así de repente documento por documento a fin de establecer de tener un número específico para poder brindar una mejor atención a quienes requieren los servicios del archivo la restauración de documentos históricos ampliación del espacio físico y poseer una completa plataforma digital del mismo son algunas de las metas trazadas dentro del archivo general de la UNA donde se pretende dar siempre la mejor atención a la población hondureña y realmente aquí el espacio es muy pequeño para un archivo porque necesita si ustedes pueden observar el archivo es muy pequeño y necesitamos sala de visita necesitamos sala de atención al público sala de restauración necesitamos una sala donde estén reservados los documentos pues tomamos el reto de trabajar para para poder rescatar este archivo gracias al apoyo de la efectivo y directo definitivamente de la jefatura de secretaria general ya que el archivo depende de secretaria general por medio de la licenciada Edmar Rivera Mejía hemos podido gestionar que el archivo sea visto no como una bodega de documentos sino como realmente un espacio una unidad importante dentro de la universidad por medio de la cual la cultura la ciencia la investigación y la docencia puedan estar presentes entonces hemos realizado una serie de actividades para poder gestionar el apoyo institucional y poder sensibilizar tanto a las autoridades como a la comunidad universitaria en general acerca de la importancia del archivo y la y la valoración que tiene este en función a la inversión que se tiene que realizar para poder trabajar en cuanto a la infraestructura equipo personal materiales capacitaciones etc guarda y custodia del patrimonio universitario nacional son solo algunas de las funciones de esta sección que constituye una de las unidades más importantes con las que cuenta la universidad nacional autónoma de honduras tomando en cuenta la riqueza histórica documental que aquí se alberga entienden la universidad y la universidad la universidad no y la universidad Gracias por ver el video.